Es casi impensable que un país que lucha y sale de una atronadora situación delictiva pueda elevarse para colocar su nombre y mostrarse atractivo para ser visitado y considerado para hacer inversiones y negocios por las vías convencionales haciendo publicidad en los medios televisivos internacionales no lograríamos posicionarnos como país turístico y para negocios ni con las mayores inversiones publicitarias. El camino viable para decirle al mundo que Honduras ofrece condiciones naturales excepcionales dignas de ser visitadas por los turistas y hombres de negocios es estableciendo en países claves la marca Honduras donde hay un gran flujo de turismo al exterior en diferentes temporadas aportando datos fidedignos que convenzan a las personas que nuestro país ha mejorado notablemente en sus indicadores de seguridad. Este trabajo en otras circunstancias sería para las misiones diplomáticas que Honduras tiene en las diferentes embajadas pero en la actual situación exponer de manera inmediata nuestra bondad de país requiere del trabajo de una personalidad de alto relieve que por la investidura que ostenta tenga la suficiente credibilidad en las diferentes esferas del mundo. Hace unos 15 años cuando Honduras fuera devastada por el huracán Mish hubo un derroche de conmiseración sobre nuestro país traducida en una avalancha de ofrecimiento nada más ofrecimiento de ayuda que algunos se concretaron dentro de la mejor voluntad de los cooperantes pero otros se quedaron vagando en el marco de la promesa. En esos momentos la personalidad más sobresaliente de Honduras en el ámbito mundial, Monseñor Oscar Andrés Rodríguez enarboló la bandera de una causa que parecía imposible la condonación de la deuda externa que asfixiaba a Honduras porque lo que podían erogar los gobiernos en pago apenas alcanzaba para cubrir los intereses mientras el capital no se movía con su enorme carisma de líder religioso Monseñor Rodríguez tocó puerta golpeó en tono fuerte cuando lo creó necesario y pudo hacerse oír con un clamor que aunque a los acreedores no les agradó el principio en el plano de la tragedia en que quedamos por el devastador huracán consiguió ablandar el corazón de todos cuantos estaban en la lista de acreeduría sobre Honduras el gobierno aportó la sustentación de la tragedia pero la personalidad hondureña que viajó por el mundo entero pidiendo la condonación fue Monseñor Oscar Andrés Rodríguez que con su amplia autoridad moral resultó ser un embajador de buena voluntad que se ganó la credibilidad de los acreedores y 15 años después Monseñor Rodríguez se convierte ya en cardenal convertido en cardenal con su personalidad elevada al más alto relieve de nuevo calza las sandalias del noble pescador buscando sembrar en todo el planeta el nombre de Honduras como país noble que está dispuesto a recibir a los turistas de todos los países y ofrecer las condiciones de seguridad a los inversionistas extranjeros que necesitan establecer operaciones en nuestro país atractivo en gran parte por nuestra proximidad al mercado norteamericano de nuevo el gran líder espiritual de los hondureños Monseñor Rodríguez se echa a la espalda una tarea de inconmensurable responsabilidad cual es la de posicionar el nombre de Honduras como una marca que se muestra a los turistas e inversionistas extranjeros como un país donde hay mucho que disfrutar y apreciar donde hay excelentes condiciones para invertir y hacer negocios el gobierno no podía haber elegido a mejor embajador para conseguir el objetivo nacional de exponer a Honduras en el mundo como una marca altamente apreciable para visitarnos e invertir Honduras tiene estas condiciones y quienes lo confirman son los inversionistas nacionales y extranjeros que cada vez están incrementando sus actividades en nuestro país demostrado por los indicadores de exportación que están creciendo cada día y los ingresos de divisas mejoran las reservas que dispone el Banco Central el servicio que le puede brindar a Honduras el Cardenal Rodríguez al posicionar a nuestro país como marca de nuevo será altamente positivo y no era de esperar otra cosa el Cardenal Rodríguez además de ser un líder excepcional en todo sentido es un gran patriota y un hondureño de altos quilates nadie ha hecho tanto por Honduras en los últimos tiempos como el Cardenal Rodríguez lo que es determinado lo que en determinado momentos por razones de mezquindado por obnubilación política le han dirigido ataques injustos no les queda ahora más remedio que rendirle honores cuando vean los alcances de la gestión que solo la más grande personalidad será capaz de hacer como es posicionar a Honduras como un país de grandes bondades naturales que disfrutar y aprovechar así son las cosas y así se las hemos contado el miércoles 23 de septiembre del 2015 buenas noches